Envera, como has dicho, es una gran organización que atiende a más de 5.000 personas cada año con discapacidad hacia sus familias, que da empleo a más de 1.000 personas, más de 800 con discapacidad, 650 como bien decías, con discapacidad intelectual, que es la de más difícil inserción, y esto es gracias además a Iberia y su propósito de crear riqueza y contribuir al Producto Interior Bruto, haciendo un trabajo que para nosotros es la punta de lanza de cualquier política social, y es la creación de empleo.